¡Ay, se salió! 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 ¡Ay! ¡Ay, se salió! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Felicidades! ¡Aquí comienza la voz musical del conjunto San Fernando! y continuamos las fiestas señoras y señores para el amigo Carlitos Perlen Música Para mi amigazo, Facundo Encina. Vamos, Jaco, vamos, Jaco. Feliz día mío. Y los chicos de los Chacos. Y los chicos de los Chacos. Con el mensaje llegó esta mañana. Y tremendo emoción cuando veía. Me di cuenta que al fin has comprendido. Y distante la noche es toda mi vida. Al ver el lento y que habla de regreso. Mientras se imagina que feliz es vida. Y prengado en el lejard de tus besos. En un mundo de amor y de agonía. Florecerá el amor y cuando tú vuelvas. Estarán cuando el dolor de las heridas. Y a los tiempos diré una y mil veces. Y casi te amaré toda la vida. En un mundo de amor y de agonía. En un mundo de amor y cuando tú vuelvas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!